Factoreo de expresiones cuadráticas. Factorear las siguientes expresiones. Fíjense que en este caso todos los polinomios tienen el coeficiente cuadrático, es decir, el término que acompaña a la x elevada al cuadrado, como un 1. En ningún caso tenemos 8x al cuadrado, menos 15x al cuadrado, 28x al cuadrado. Siempre tenemos un x al cuadrado. Esto nos facilita mucho la forma de resolver el factoreo. El factoreo en todos estos casos nos va a quedar como x más x1 por x más x2. x1 y x2 son dos valores que nosotros tenemos que hallar. ¿Cómo vamos a hallar x1 y x2? Bueno, imagínense ustedes que el valor del coeficiente cuadrático, es decir, el valor que acompaña a la x elevada al cuadrado, lo llamamos a. Al coeficiente lineal, es decir, el valor que acompaña a la x, lo llamamos b. Y el término independiente, el término que no tiene una variable x, lo llamamos c. Entonces, en este caso a vale 1, b vale 7 y c vale 12. Nosotros tenemos que hallar dos valores, x1 y x2, tal que x1 más x2 sea b y que x1 por x2 sea c. x1 más x2 sea 7 y que x1 por x2 sea 12. Fíjese entonces, x1 más x2, en este caso, tiene que sumar 7. Como x1 nos dio 3 y como x2 nos dio 4. 3 más 4 nos da 7. Luego tenemos x1 por x2 nos da 12. 3 por 4 nos da 12. Ahora fíjense, si quieren comprobar, pueden hacer la distributiva. Les queda x por x, x al cuadrado, más x por 4, les queda 4x, más 3 por x, les queda 3x, y 3 por 4 les queda 12. Entonces les queda x al cuadrado, más 4x, más 3x, que eso es igual a 7x, más 12. Entonces les queda el mismo polinomio que tenían antes. Vamos con el segundo caso, por ejemplo. Tenemos dos números que sumados nos tienen que dar menos 7 y multiplicados nos tienen que dar 12. Los valores son similares a los que tuvimos recién. Fíjense, menos 4, menos 3, nos queda menos 7. Y menos 4 por menos 3 nos queda 12. Estos cumplen los requisitos. Con este criterio ustedes tienen que averiguar cuánto vale siempre x1 y cuánto vale siempre x2. El único caso que es distinto es el caso del g, donde tanto x1 como x2 debe valer 5. Porque fíjense, dos valores que sumados den 10 y multiplicados den 25, tienen 5 más 5, 10, y 5 por 5, 25. De esta forma les queda x más 5 por x más 5. Esto les da x más 5 elevado al cuadrado. Si tienen alguna duda, con algún otro caso, pueden preguntarlo con sus compañeros, con sus docentes o dejarlo en los comentarios.